¡Hola amigos de OtakuPress! En la primera parte de este video pudimos conocer nuevos detalles sobre la relación de Akiho y Kaito en Cardcaptor Sakura Clear Card. En este nuevo video continuaremos hablando del CD Drama que llegó con el tomo 8 del manga y este audio especial está basado en el anime y nos ofrece escenas extra o detrás de cámara de algunos momentos interesantes de la animación. Eso significa que podremos escuchar conversaciones ampliadas y de hecho nuevos detalles de algunos personajes. Por eso hoy nos toca hablar del misterioso poder de Touya y de las conversaciones secretas entre Eriol y Shaoran. Si les gusta Sakura recuerden suscribirse a Otaku Press, activar la campanita y si quieren apoyar al canal ya hemos habilitado la opción de miembros para que puedan obtener beneficios exclusivos. ¡Ahora sí, empecemos! La traducción completa está disponible en Tumblr gracias al trabajo de nuestra amiga Cinzia que vive en Italia y tradujo todo del japonés al inglés para la comunidad de Cardcaptors. En OtakuPress hicimos la traducción del inglés al español y les voy a dejar el enlace a su blog y a sus redes sociales por aquí abajito. Además de los momentos entre Akiho y Kaito tenemos un momento clave entre Eriol y Shaoran. Ya en el episodio 11 habíamos visto que ambos hablaron sobre el mago que estaba cerca de Sakura, es decir de Yuna de Kaito. En esta charla por teléfono Eriol menciona que la D de su nombre representa un título de una asociación de magos muy poderosa en Inglaterra. Shaoran no había escuchado nada de eso pero el clan Lee sí estaba informado del tema. Incluso se sabe que algunos magos de esta asociación no tiene una buena reputación y pues hasta allí es más o menos lo que habíamos visto ya en el anime. Sin embargo también aquí hay algunas cosillas nuevas. Sakura no se había dado cuenta de nada porque el poder de Kaito está basado en la luna y por eso queda claro que dos personas con el mismo atributo son incompatibles, es decir en una batalla Shaoran no podría hacer mucho. Esto es importante porque Shaoran ahora tiene las cartas Sakura y esto podría darle una ventaja para enfrentarlo sin temor como ya lo ha hecho en el manga. La pregunta que me hago todavía es si las cartas pueden llegar a su máximo poder estando bajo el mando de Shaoran que no es su verdadero amo. Pero ahora sí viene lo nuevo nuevo porque tenemos un descubrimiento más inquietante aún. Todos sabemos que Eriol no es un enemigo ni nunca lo fue en la serie clásica pero sí que nos está ocultando varias varias cosas. La conversación que tuvo Eriol con sus guardianes y con Cajo lo deja en claro. En el manga también vimos que Nakuru estaba desesperada por ir a Tomoeda para ayudar a Sakura y en el anime la misma Cajo se mostró preocupada pero en el City Drama conocemos que realmente ambas estaban súper ansiosas por hacer algo y muy frustradas de no poder ayudar a Sakura. Esto es exclusivo del City Drama y aporta un valor interesante además de ser algo cómico. Esto lo digo porque Nakuru alza la voz a su amo y se pregunta por qué siguen en Inglaterra en lugar de ir a Tomoeda. Eriol explica que no es el momento todavía y que ese mago podría tomar alguna decisión drástica si actúan de esa forma. Entonces Nakuru dice una acción drástica esto suena a algo que tú haces usualmente. Cajo se ríe sutilmente y luego Eriol asegura que Kaito podría ser más salvaje que él y Nakuru pregunta si es un chico malo como Eriol. Entonces Cajo se vuelve a reír disimuladamente y justo acá conocemos que Eriol ya tenía todo planeado desde ese momento porque luego asegura que va a llegar la oportunidad de que Ruby Moon y Spinel puedan intervenir y obviamente se refiere al viaje que harían después a Tomoeda. Como pueden escuchar amigos Eriol ya tenía planeado que Nakuru y Spee vayan al rescate de Sakura debido a que Kero y Yue se estaban debilitando un poco y recordemos que él lo sabe claramente porque ahora las cartas están bajo el mando de Shaoran. Lo divertido también de esta escena es que luego Nakuru de nuevo se revela y dice que si no cumple su palabra ella se escapará de la casa junto con Cajo. En medio de su berrinche Nakuru se lleva la tarjeta de crédito de Eriol y junto con Cajo y Spee deciden ir de compras para gastar mucho dinero como consuelo de que aún no puedan hacer nada para ayudar a Sakura. Eriol se queda un poco inquieto por eso y ya no hay respeto con el mago Cloud por favor y pues ya saben que pueden hacer todos los memes que quieran sobre este punto. Ahora pasemos a otro momento del CD Drama y este está relacionado con Touja. Touja y Yukito conversan en más de una oportunidad sobre el secreto de Touja y es que Touja había perdido sus poderes cuando renunció a ellos para salvar a Yue pero resulta que sus poderes están volviendo a aparecer poco a poco. Touja insiste que no es el momento adecuado aún para contarle a Yukito sobre esto y tampoco sabe cuándo ocurrirá pero cuando pase él se va a dar cuenta. En ese momento aparece Yue y él también es súper consciente de que Touja está desarrollando nuevos poderes y que Sakura obviamente no se ha dado cuenta de nada. Yukito regresa y Touja cree que tanto él como Yue tienen muchas similitudes además de preocuparse mucho por Sakura y luego asegura que esas otras cosas que son similares entre ellos es otro secreto. Como recuerdan un momento interesante en el anime fue cuando Touja y Yue hablaron en el episodio 18 del anime y allí escuchamos que Yue dijo que no sentía la presencia de Sakura de vez en cuando y eso le preocupaba y por supuesto allí también comenta que había notado el poder de Touja. Como pequeña anécdota final del CD Drama en el episodio 17 vimos a Rika cuando le entregó el libro de Alicia a Sakura para que luego pueda enseñárselo a Akiho. Lo curioso es que en este CD Drama se amplía un poco esa conversación y Rika menciona que fue su papá quien le compró ese libro. En el anime Rika menciona que ya había leído mucho ese libro y de hecho le da otros también a Sakura. Y así amigos concluimos la segunda parte del video sobre el CD Drama 2 que vino con el tomo 8 de Car Captor Sakura Clear Card. Si quieren ver el unboxing les dejo el video en la cajita de descripción y también voy a hacer un resumen tanto del tomo 8 como del tomo 9 así que prepárense para eso. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video no se vayan sin suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los videos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press. Nos vemos muy pronto.